Hemos sido creados a la imagen de Dios y la Biblia describe la esencia de Dios como amor Entonces en lo que más nos parecemos nosotros a Dios es en que amamos Por eso cada vez que nosotros odiamos, rechazamos a los demás, ponemos una brecha entre nosotros y los demás Nos alejamos de nuestra esencia, nos alejamos de lo que verdaderamente somos Y no solamente nos alejamos de lo que somos sino que no nos sentimos bien Nos sentimos miserables cuando no amamos, cuando nos separamos de los demás Los seres humanos llegamos a casa o encontramos nuestra verdadera esencia cuando amamos Y amamos, amamos con mucha profundidad, amamos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo A nuestros hijos, a Dios, amamos a nuestros amigos, amamos una causa, vivimos para amar Pero el amor inevitablemente nos va a llevar al sufrimiento Y todos los que hemos amado podemos dar fe de esto, el amor provoca dolor El amor provoca dolor, pero es allí donde se juntan el amor y el dolor Donde se encuentra la belleza de la vida, por más contradictorio que esto parezca Cuando la luz del día se acerca a la oscuridad de la noche Se dan los atardeceres más bellos, atardeceres que provocan suspiros y provocan inspiración en nosotros Pero se da en esta combinación de luz y oscuridad Cuando el crudo invierno se acerca al verano, al calor del verano Se da la estación favorita de casi la mayoría de la gente, la primavera La inspiración, el coraje, el arte, la creatividad Nacen del dolor, nacen de los problemas, nacen de las dificultades Los poemas más bellos que se han escrito Las canciones, las óperas Lo mejor que ha tocado tu corazón Nació del dolor Y casi todas estas poemas, novelas, óperas Cuentan la misma historia Transmiten los mismos sentimientos Esos sentimientos de encontrar la perfecta libertad en medio del dolor Esa experiencia de encontrar la luz en medio de la oscuridad La paz en medio de la tormenta Pregúntaselo a cualquier artista Pregúntaselo a cualquier persona creativa Y te lo va a confirmar El dolor me inspiró Me llevó a crear, a hacer algo Hace tiempo leí un meme que se me hizo muy cómico De una niña Que les dice a sus papás Papá y mamá, gracias por arruinar mi futuro como escritora Dándome una vida perfecta No sé si ustedes lo vieron Y la vida perfecta arruina muchas cosas Si tú no lo sabías La vida perfecta arruina muchas cosas Los seres humanos Tenemos una capacidad Para sobreponernos A los problemas A las crisis Que no nos damos cuenta Que la tenemos hasta que estamos En esa situación Pablo lo expresó De esta manera A los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan Para bien Y aunque es muy difícil En nuestra mente Entender esto en su totalidad Que todas las cosas nos ayudan para bien Pero la clave está En lo que dice Pablo Al que ama a Dios Porque la clave está en el amor Cuando nosotros amamos Tenemos la capacidad Para encontrar el bien En lo que se supone Que es mal El apóstol El apóstol Pedro nos dice Que el amor Cubre multitud de pecados Y yo diría multitud de problemas Multitud de tragedias Multitud de dificultades Las cubre el amor En nuestra vida Como creyentes Como seres humanos Estamos en un proceso De crecimiento En un proceso De madurez Cada día estamos madurando Y el sabio Salomón Dijo que la vida Del justo Hablando de nosotros Es como la luz De la aurora Que va de aumento En aumento En aumento Hasta que el día Es perfecto Pero ¿Qué es eso Del estado perfecto? El estado perfecto Aquí en la tierra No es la vida Sin problemas Sino la capacidad De ver lo bueno En lo que se supone Que es malo Cuando estás en medio De esa situación Difícil Complicada Triste En tu vida Y tienes la capacidad De ver lo bueno En medio de lo malo Estás viviendo Esa vida Perfecta Pero nosotros Confundimos Como creyentes Que somos parte De una cultura Triunfalista Donde se supone Que todo debe De ser perfecto Cuando llega el momento Del problema Pensamos que las cosas No están bien Pero Ese no es el mensaje De la Biblia Tampoco es el ejemplo De los personajes Bíblicos Desde Abraham Moisés Job David Y la lista Continúa Enfrentaron Una serie De problemas Como los que Enfrentamos nosotros Y aún Más graves Que nosotros La vida Del justo Va De aumento En aumento En medio De las contradicciones De los absurdos De los problemas De todas esas cosas Que nos suceden Y esto es La verdadera vida Esto es lo que Nos lleva A la madurez De hecho A veces Pensamos nosotros Que cuando nos Está yendo Bien Es cuando la vida Está bien Cuando la vida Está perfecta Pero no Siempre Esto es cierto Debajo Del bienestar Debajo De la tranquilidad A veces Se esconden Tantas cosas Que no nos Atrevemos A revelar O a sacar ¿Qué quiero decir Con esto? Normalmente La gente No viene A pedir Consejería Cuando están En tranquilidad ¿Sí? En paz Cuando todo Les va Bien Porque no quieren Irrumpir O no quieren Interrumpir Esa paz La gente Busca consejería Cuando llegan Los problemas Económicos Las dificultades La pérdida Del trabajo Etcétera Cuando deberíamos De haber estado Buscando La dirección En el momento De la tranquilidad Y la paz Cuando no teníamos Problemas Para poder evitar Algunas cosas En nuestra vida Para llevarnos A la transformación Y a la plenitud Dios no nos Quita los obstáculos Ni el dolor Más bien Hace uso De ellos Dios utilizará Todos Los obstáculos En tu vida Esos momentos En los que Parece que Los cielos Se cierran Y Dios no responde Es cuando Dios está Más presente Esos momentos Cuando abrimos La Biblia Buscando La respuesta A nuestros problemas Y no le Encontramos Sentido A lo que Estamos leyendo Es cuando Dios nos Está Hablando Más Es cuando Dios está Más cerca De nosotros C.S. Luvis dijo Dios Nos susurra En nuestros Placeres Pero nos Grita En nuestro Dolor Su voz Se eleva Su voz Se levanta Hablándonos Cuando estamos En medio Del dolor ¿Por qué? Porque es necesario Que su voz Se levante Porque hay tantas Cosas Que no nos Permiten Escuchar La voz De Dios Pero Él nos Grita De hecho El mismo C.S. Lewis dijo Que el megáfono De Dios Es el dolor Y Él lo utiliza Para despertarnos A veces De la tranquilidad Que estamos viviendo Cuando pensamos Que todo Está bien Pero no Todo Está bien Lo que me gustaría Hacer en esta mañana Es Llevarte a lo siguiente Comparar Los últimos Tres días De De la semana Santa O la semana De la pasión Y comparar Lo que sucedió Con Jesús Con los procesos Que nosotros También experimentamos No es casualidad Que sean muy Pero muy Parecidos Este patrón Que Que vemos Nosotros De De oscuridad Y luz De confianza Y duda Ese patrón Lo vemos También en la vida De Jesús Especialmente En los últimos Días De su vida Pero con Dios Como con nosotros Todo empieza Con el Amor Juan Dice en el versículo Que todos nosotros Conocemos Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Unigénito Y ahí empezó Todo El amor Fue Su sentencia Entonces vamos a ver Estos tres días Pero Antes de Ver El viernes Sábado Y el domingo No voy a tomar Mucho tiempo No se asusten Quiero que veamos Por un momento El jueves Porque el jueves Es la antesala A lo que sucede El fin de semana El jueves Fue un día De De amigos El jueves Fue un día De amor Porque se trata Del amor Jesús envía A sus discípulos Para que Preparen La cena De la Pascua Se va a reunir Con ellos Y cuando está Reunido Jesús Con sus discípulos Les dice Como deseaba Comer con ustedes Esta cena O esta Pascua Como cuando Nosotros Nos reunimos Con amigos Cuando decimos Ya hace tiempo Ya hace Hace falta Que nos juntemos Hace tiempo Que no nos hemos reunido Y nos reunimos Jesús le está diciendo A sus discípulos Anhelaba Juntarme Con ustedes Y en esa cena Que están teniendo Jesús Lava los pies De sus discípulos Y aparte Les habla De unidad Que sean Uno Como el y el Padre Son uno Aparte de eso Jesús Ora por la unidad De los discípulos Todo gira Alrededor del amor Insisto Y al final Dice La Biblia Que cantan Un himno Adoran Juntos Jesús Y sus discípulos Todo Se ve Maravilloso Amigos Cena Celebración Oración Y adoración Acuérdense que Cuando todo Está tranquilo Y parece que Nada está sucediendo Algo está sucediendo Por detrás Pero esa noche Del jueves En la parte Más oscura De la noche Se empieza A vislumbrar Lo que viene Para Jesús En los próximos Días Toma a sus Doce discípulos Y se va Al monte Del Getsemaní Y después Toma A tres De los más Íntimos De los doce Y se los lleva Con él Y habla Con ellos Jesús Y lo que les dice Es esto Y tomando A Pedro Y a los Dos hijos De Cebedeo Comenzó A entristecerse Y a angustiarse En gran manera Entonces Jesús Les dijo Mi alma está Muy triste Hasta la muerte Quédense aquí Y velen Conmigo Piensa por un momento Tristeza Angustia Temor Muerte Eso es lo que está pasando Por la mente De Jesús Ese jueves En la noche Muy diferente Estos sentimientos De Jesús A lo que sucedió El día De su bautismo Cuando todo Se veía Maravilloso Cuando Juan el Bautista Lo ve Y dice Ese es el Cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Y baja Y es bautizado Por Juan el Bautista Y después El Espíritu Santo Desciende En forma de paloma Sobre Jesús Y la voz Del Padre Se oye Desde el cielo Diciendo Este es mi Hijo Amado Un día Maravilloso No se parece Nada A este momento Mi alma Está Muy triste Hasta la muerte Quédense aquí Y velen Conmigo Un Jesús Muy diferente Al Jesús Que empieza A llamar A los hombres Para que sean Sus discípulos Y les dice Síganme Yo les voy a hacer Pescadores de hombres Había un entusiasmo Una seguridad En Jesús Acerca de lo que Estaba haciendo Pero ahora Está diciendo Mi alma Está muy triste Hasta la muerte Quédense aquí Y velen conmigo Muy diferente Al Jesús Y cuando empieza A predicar El Evangelio Dice El reino De los cielos Se ha acercado Hablando De una manera Muy positiva Acerca del futuro Pero ahora Está diciendo Mi alma Está muy triste Hasta la muerte Quédense aquí Y velen Conmigo Muy diferente Al Jesús Que hablaba Palabras De confianza No teman Les decía Sus discípulos No se preocupen Por lo que van A comer No tengan temor Ustedes valen Mucho Pero este Jesús Está diciendo Ahora Mi alma Está angustiada Mi alma Está triste Hasta la muerte Quédense aquí Y velen Conmigo Y al final Del jueves Encontramos a Jesús En lo que Nosotros conocemos La oración En el huerto Del Getsemaní Y uno De los evangelistas Lucas Que era médico Describe De una manera Muy particular Lo que le Sucede a Jesús En esa noche Cuando habla De su angustia En el momento De oración Dice que Sudaba Gotas Como de sangre Los otros evangelistas No se atrevieron A escribirlo Tal vez pensaron Que era muy Algo muy absurdo Escribir Que Jesús Estaba sudando Sangre Pero hay casos Documentados De personas Que en medio De la angustia En medio Del temor En medio Del estrés De la presión Sus vasos Sanguíneos Debajo de la piel Se han reventado Y la sangre Empieza a salir Con el sudor Por los poros De la piel Es lo que Está sucediendo Con Jesús Hay angustia En el Y está sudando Gotas Como de sangre Y al cerrar La noche Fue traicionado Por uno De sus amigos Judas Fue llevado Al sumo sacerdote Mientras sus amigos Lo dejan Y otros Lo siguen A la distancia E inevitablemente Llegó El viernes Y el viernes Empieza Con el juicio En contra De Jesús Y esto Y esto lo entendemos Casi todos ¿Verdad? El juicio En Tu contra Algo debiste De haber Hecho mal Por eso Te está pasando Lo que te está Pasando Testigos falsos Son traídos Para hablar En contra De Jesús De la misma manera Que testigos falsos Vendrán en tu contra Gente que viene A decirte Que lo que te está pasando Es porque Desobedeciste A Dios O porque es un castigo De Dios O porque no hiciste Las cosas bien Siempre habrá Testigos falsos Que te dirán Estas cosas A Jesús Lo golpean Y luego le preguntan Dinos Quien te golpeó Se burlaban de Él Y la misma pregunta Se nos hace a nosotros Quien te golpeó En esto que estás Experimentando En este momento En este dolor Que tú tienes Quien te golpeó Fue Dios El que te está golpeando Fuiste tú mismo ¿Quién te golpeó? Y luego Ponen En la cabeza De Jesús Una corona De espinas Y La La frente La parte De nuestra cabeza Es una parte Muy sensible Con muchos nervios Que si te Encajan Espinas En esa parte De tu cuerpo Hay mucho Dolor Pero cuando yo Pienso En la corona De espinas Y pienso En nosotros En los momentos Difíciles De nuestra vida Lo veo De esta manera La corona Representa El dolor De cabeza Cuando no Hay Respuestas Cuando no Entendemos Lo que nos Está pasando Cuando hay Confusión Literalmente Dolor En el cerebro Cuando sentimos Que nuestra Cabeza Va a estallar ¿Por qué Estoy viviendo Esa situación? Y a veces Hasta requerimos Tomar Medicamento Para apagar Ese dolor En nuestra Cabeza Esa confusión De no entender Lo que estamos Viviendo Como personas Ese es el Dolor De una corona Y en lo que Nos parecemos A Jesús En los momentos De dificultad Pero El dolor De la corona Es todavía Más doloroso Cuando piensas Que la corona Se ponía Sobre la realeza Y decimos Nosotros ¿Cómo puede ser Posible Que Estén Utilizando Este símbolo De realeza Sobre Jesús Para herirlo Pero lo mismo Nos sucede A nosotros Porque Según el salmista Nosotros Hemos sido Coronados De gloria Y de honra Según Pedro Nosotros somos Real sacerdocio Pueblo escogido Por Dios Y la pregunta Que nos hacemos Es ¿Pero por qué Yo? ¿Por qué A mí Me tienen Que estar Sucediendo Estas cosas? He tratado De hacer Las cosas De la manera Que se deben Hacer ¿Por qué Ponen Esta corona De espinas Sobre mí? ¿Por qué Yo? Y esa Esa es la Pregunta Esa es la Pregunta Que se ha Hecho Por miles De años ¿Por qué Yo? ¿Por qué Mi esposa? ¿Por qué Los buenos? Y Jesús Se siente Igual En la Cruz ¿Por qué? ¿Por qué Me has Desamparado? Le dice Al Padre ¿Por qué Yo? Yo soy Tu hijo ¿Por qué Te escondes De mí? ¿Por qué No me Dejas Verte? Pero Después De la Coronación Viene La flagelación Sobre Jesús Los latigazos Sobre Jesús Y Lo interesante De los latigazos Es que Se dan Sobre la parte Más fuerte De nuestro cuerpo Nuestros Lomos Nuestras espaldas La parte Más fuerte De nosotros Ahí viene La flagelación Con la intención De debilitarte Con la intención De que se acaben Tus fuerzas Y Si no todos Casi todos Hemos vivido Ese momento Cuando no Tienes Fuerzas Ha sido flagelado Al punto Que no quieres Levantarte De la cama Al punto De que no quieres Salir No quieres Relacionarte Con nadie Porque se han Acabado tus Fuerzas Para vivir Tus fuerzas Para seguir Adelante Pero Como aprendimos La semana pasada Con Ulises Es En Nuestra Debilidad Que el Poder de Dios Se perfecciona En nosotros Es cuando Hemos sido Flagelados Al punto De no Querer seguir Ya más Cuando el Poder de Dios Se perfecciona En nosotros Y los Disípulos Como que Entendían Esto Porque el Libro De los Hechos Dice Que varios De los Apóstoles Fueron Flagelados Y lo Tomaron Como Regocijo El Haber Sido Flagelados Por parecerse A su Maestro Después De todo Esto Se da La Procesión A la Cruz Y Jesús Es Crucificado Muere Sintiéndose Solo Abandonado De sus Amigos Y De Dios Llega La Muerte Y en El Caso De Jesús Es una Muerte Física Pero En El Caso De Nosotros Es Una Muerte En Vida En Vida Realmente No Vives Existes Nada Más Caminas Como Zombie Se Muere La Esperanza El Entusiasmo Los Sueños Las Ganas De Vivir Se Te Quitan Jesús Es Puesto En Una Tumba Es Encerrado En Una Tumba Como Nosotros Somos Encerrados En Una Tumba Una Prisión Un Encerramiento Un Claustro Forzado Y Es En Esa Prisión Donde Llega El Sábado El Sábado Hay una práctica Muy Antigua De La Iglesia Ortodoxa Y También La Iglesia Católica Que Se Llama Tenebrae Y Es Una Práctica De Semana Santa Especialmente El Sábado Y En Esta Misa En Esta Reunión Se Empiezan A Apagar Todas Las Velas Que Hay En El Templo Hasta Quedar En Completa Oscuridad Ese Templo O Esa Iglesia Y Cuando Se Apaga La Última Vela Hacen Un Estruendo Un Ruido Dentro De Esa Iglesia Y La Tumba Siendo Cerrada La Piedra Siendo Puesta En La Entrada De La Tumba Y Es El Estruendo En Medio De La Oscuridad Representa Lo Que Sucede En El Sábado Y El Sábado Es Un Día Oscuro Para Nosotros Ya Experimentamos El Dolor Ya Experimentamos La Muerte Pero Ahora Estamos En Ese Lugar De Prisión De Oscuridad Donde La Gente Empieza A Sufrir Problemas De Depresión Problemas De Tipo Emocional Porque Están Encerrados Hay una Despersonalización No eres La Misma Persona Algo Ha Cambiado En Ti En Ese Tiempo Pero El Sábado Hay Algo Muy Interesante Los Credos De La Iglesia Los Primeros Credos De La Iglesia Decían Que Jesús El Sábado Descendió A Los Infiernos Y Hay Un par De Pasajes Bíblicos Que Parecen Más o Menos Indicar Algo Parecido Y Aunque Hay Mucha Discusión Teológica En Relación A Esto Si Esto Es Cierto Que Jesús Descendió A Los Infiernos Lo Lo Si Es Cierto Es Que Entre Viernes Y El Domingo Visitamos El Infierno Y Lo Has Escuchado De La Boca De Mucha Gente Estoy Viviendo Un Infierno Esto No Se Lo Deseo A Nadie Como Jesús Nosotros Vamos Al Infierno Y Hay Versículos Que También Insinúan Que De Los Infiernos Jesús Fue A Liberar A Los Cautivos Y Sin Meternos En Una Discusión Teológica Si Esto Es Posible O No Cuando Nosotros Vivimos Literalmente Un Infierno En Nuestra Vida Estamos Capacitándonos Para Sacar A Otras Personas Del Infierno O Podemos Liberar A Los Cautivos Cuando Nosotros Pasamos Por Un Sábado Oscuro De Depresión De Tristeza Pero Allí No Acaba Todo El Salmista Lo Había Profetizado Muchos Siglos Antes Y Había Dicho Porque No Dejarás Mi Alma En El Hades Ni Permitirás Que Tu Santo Dea Corrupción Mi Alma No Se Quedará En El Sábado Aunque En Este Momento Parece Que Mi Residencia Es En El Sábado Porque No Entiendo Estoy Confundido Todo Es Oscuridad Todo Es Depresión La Promesa Es Que Él No Dejará Tu Alma En El Hades No Dejará Tu Alma En El Sábado No Veremos Corrupción Aunque En Este Momento Estemos En La Tumba Y Marcos El Primero De Los Evangelistas O El Que Escribió El A Los Tres Días Resucitará Y Vamos Al Domingo Mateo Al Narrar La Resurrección De Jesús Habla De Un Gran Estruendo Un Terremoto Violento Porque Un Ángel Remueve La Piedra Y Esto Es Importante Anotarlo El Ruido Que Se Escuchó El Viernes Cuando La Piedra Fue Puesta Sobre El Sepulcro No Se Compara Con El Ruido Que Se Escucha El Domingo En La Mañana Es Un Ruido Mucho Más Fuerte Porque La Prisión De La Tumba No Puede Ser El Final Porque La Oscuridad Del Sábado Tampoco Puede Ser El Final Para Nosotros Así Que Si El Ruido Que Se Escuchó Al Sellar La Puerta Fuerte Para Ti Y Eso Tiene Que Ver Mucho No Al Final De Nuestros Días Sino En La Vida De Todos Los Días Que Nosotros Vivimos Mateo Igual Dice Que Cuando El Ángel Remueve La Piedra Después Se Sienta Sobre Ella Y Es Un Cuadro Que Para Mi Me 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 Imagina Pensar A El Ángel Sentado Sobre Una Piedra Nos Sentamos Cuando Cuando Hemos Triunfado Cuando Hemos Terminado Casi Todos Los Días Que Voy A Correr Regreso A Mi Casa Y Siempre Me Siento En El Mismo Lugar Viendo Hacia Las Montañas Como Una Satisfacción De Terminé Lo Que Tenía Que Correr El Día De Hoy Estoy Cansado Pero Triunfe El Y Tal Vez El Ángel Podía Haberse Adelantado A Pablo Diciendo Dónde Está O Muerte Tu Aguijón Y Dónde O Sepulcro Tu Victoria Pero No Mires Eso Como Algo En El Futuro En El Día De La Resurrección De Los Muertos No Esta Es La Parábola Para La Vida En Esta Tierra Estaremos Muriendo Llegaremos Al Sábado De La Oscuridad Y La Presión Y Resucitaremos Esto Va A Suceder Salvación Significa Resurrección Salvación Significa Renacimiento Redención Volver A Creer Volver A Soñar Todas Estas Cosas Son Parte De La Resurrección Y Me 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 Muy Interesante Y No Creo Que Sea Casualidad Que Después De La Resurrección De Jesús Sus Heridas Se Pueden Ver Todavía Porque Ha Resucitado El Cuerpo Corrupto Se Ha Vuelto Incorruptible Un Cuerpo Con Gloria Y Pero Aún Así Puedes Ver Las Heridas En Las Manos De Jesús Y En Su Costado Cuando Se Encuentra Con Los Disípulos Que Van Camino A Maús Dice Que Lo Reconocieron Cuando Estaban En La Mesa Y Jesús Estaba Partiendo El Pan Será Que Tal Vieron Sus Heridas Y Lo Reconocieron Cuando Jesús Se Encuentra Con Tomás Le Dice Toca Mis Heridas Porque Es tan Importante Para Jesús Permanecer Con Esas Huellas Con Esas Heridas En Sus Manos Y En Su Costado Porque Nos Está Diciendo He Sido Herido Como Tú Eres Herido Y He Resucitado Y Aquí Están Las Pruebas De Que Yo También Fui Herido Como Tú Y Esta Historia Se Repite Y Se Repite A Través De La Vida Todos Hemos Resucitado Y Tenemos Heridas Para Comprobarlo Ese Es El Mensaje Pastoral Más Importante Jesús Lo Da Jesús Es El Primero En Darlo Y Es El Mensaje Pastoral Que Todo Pastor Debería De Dar Sobre La Tierra Yo También Tengo Heridas Henry New Que Ya Murió Fue Un Sacerdote Con Una Persona Muy Profunda Espiritualmente Dice Que El Líder Del Futuro El Pastor Del Futuro Será Una Persona Vulnerable Que Se Identificará Con El Dolor De Los Demás Diciendo Yo También Tengo Dolor Como Tú Y De Eso Se Trata Esta Comunidad Aunque Tratamos De Ocultar Nuestras Heridas Y Aparentar Que Todo Está Bien Lo Que Mejor Podemos Hacer Es Decirnos Entre Nosotros Yo También Fui Herido Es Más ¿Por qué No Volteas Con La Persona A Tu Lado Y Dile Yo También Fui Herido Tú No Estás Solo En Tu Dolor Todos Hemos Sido Heridos Y Pero El Interés De Jesús Después De La Resurrección Me Parece Muy Interesante Lo Pastoral Lo Personal Que Es Porque Él Podía Haberse Presentado En El Templo Y Haber Anunciado A Los Sacerdotes Y A Las Autoridades Que Él Había Resucitado Pero No Lo Hace Se Va De Una Manera Personal Con Aquellos Que Lo Seguían Y Les Llam Por Su Nombre María Pedro Tomás Y Llega A Ellos En Los Momentos Más Cotidianos Lleguen La Mañana Y Desde La Orilla Del Lago De Genezaret Les Pregunta Que Si Tienen Algo Para Comer O Entra Al Aposento Donde Están Los Disípulos Cenando En La Mesa Y Jesús Llega A La Mesa Con Ellos Nuestra Fe Será Una Fe Sana Cuando Nosotros Entendamos Esto De Que El Dolor Es Parte De La Vida Pero No Es El Final Y Déjame Terminar Con Esto Uno De Los Requisitos Que Según El Libro De Los Hechos Se Tenían Que Llenar Para Ser Un Apóstol Es Que Los Apóstoles Tenían Que Haber Sido Testigos De La Resurrección Era requisito Tenía Que Haber Sido Testigo De La Resurrección Por Eso Es Que A Pablo Que No Conoció A Jesús En La Carne Jesús Se Le Aparece Cuando Va Camino A Damasco Pero Piensa Piensa Por Un Momento En Eso El Requisito Para Ser Enviado Por Dios Es Que Se Una Testigo De La Resurrección Es El Mejor Mensaje Que Nosotros Podemos Dar En Nuestro Mundo El Mensaje No Es Todo Debe De Estar Bien En Tu Vida Debes Estar Libre De Problemas No El Mensaje Es Hay Resurrección Hay Esperanza Hay Resurrección Aquí En La Tierra En Medio De Tus Problemas Vas A Morir Pero Vas A Resucitar Vas A Volver A Ver La Piedra Será Removida Una Vez Más Y es Importante Que Todos Nosotros Seamos Testigos De La Resurrección La Persona Que Inyecta Esperanza Y Vida A Los Demás Es Un Testigo De La Resurrección Es La Persona Que Dice El Viernes No Es El Final El Sábado Tampoco Es El Final El Final Es El Domingo Soy Testigo De La Resurrección Aquí están Mis heridas Para que Te des Cuenta Que Yo También Fui Herido Pero Vas A Levantarte De La Tumba Y No sé Si has Estado Pensando Mientras Damos La Plática Pero Que Día Estás Viviendo Tú En Este Momento Estás Viviendo El Viernes De Muerte Estás Viviendo El Sábado De Confusión De Claustro De Encerramiento Donde No sabes No entiendes En medio De la Depresión La Confusión La Oscuridad O Estás Viviendo El Domingo Y Es Muy Notorio Cuando La Gente Está Viviendo El Domingo Porque Irradian Luz Esperanza Pero No Siempre Tienes Que Irradiar Luz Y Esperanza Por Eso Vivimos Esos Diferentes Procesos Y Termino Con Esto Una De Las Frases De La Película El Exótico Hotel Marigold Dice Esto Todo Estará Bien Al Final Si No Está Todo Bien Aún No Es El Final No Veas La Situación Que Estás Viviendo En Este Momento Como El Final Hay Resurrección Hay Vida Hay Esperanza Si Tu Esposo O Tu Esposa Está Pasando Por Un Momento De Depresión De Angustia Dile Este No Es El Final Las Cosas Van Estar Bien Las Cosas Van A Mejor En Tu Vida Las Cosas Van A Mejor Con Tus Hijos O Con Mis Hijos Las Cosas Van A Mejor Con Nuestros Parientes Las Cosas No Lo Podemos Ver Pero Van A Mejor Porque Hay Resurrección Y Somos Testigos De La Resurrección T Cosas Gracias por ver el video.